este 18 de octubre llega a caracas el sirium forum 2023 de tecnología y negocios con más de 15 años de historia enfocado en inspirar el futuro de las empresas con tecnologías emergentes y de vanguardia con el título inspirando el futuro tecnologías escalables ilimitadas el sirium forum reunirá a referentes de la industria y ejecutivos de las principales empresas venezolanas para revisar temas tales como inteligencia artificial metaverso ciberseguridad computación en la nube y cómo utilizarlos para impulsar los negocios el sirium forum nos permite inspirar a los asistentes a seguir avanzando en el camino de la transformación digital tras dos años de presentaciones virtuales este evento presencial de alto nivel nos va a permitir interactuar de nuevo con clientes expertos y nuestros propios líderes escuchar a oradores de primera línea y desarrollar temas de relevancia mundial comenta alfredo avendaño presidente de sirium technologies en venezuela en su edición venezolana al sirium forum contará con un grupo de expertos que incluye a carlos jiménez director de tendencias digitales quien habla sobre la percepción del consumidor local ante estas nuevas tecnologías y jose carlos garcía editor multimedia de el tiempo colombia que conversará sobre las múltiples áreas de la inteligencia artificial en los negocios se han desarrollado dos conversatorios ellos son temas claves para la transformación digital educación ética y marco legal a cargo del profesor eduardo caballero de la universidad monte ávila y el abogado jaiver núñez del bufete hexa legal por su parte el profesor robinson rivas director de la escuela de computación de la ucb omar joche pacheco apostólico y asociados y jesús 10 director de data center y ciberseguridad de sirium technologies conversarán alrededor de esta pregunta estamos preparados para abrazar estas nuevas tecnologías el sirio en forum 2023 se realiza en siete ciudades de latinoamérica santiago de chile lima buenos aires bogotá ciudad de méxico quito y caracas con una asistencia combinada superior a 4000 ejecutivos y tomadores de decisiones de la región no puedes perderte la cobertura especial que realizaremos del sirio en forum 2023 acá en hormiga tv y los contenidos posteriores que iremos publicando en nuestro canal recuerda suscribirte y hacerte miembro de nuestra comunidad exclusiva para más contenido como este y mucho más especializado yo soy adolfo pestana y me despido hasta una próxima ocasión